Así es, José Ángel Pina y hasta el auditorio de Señal Informativa, pues el 90% de las estaciones de servicio al área metropolitana de Guadalajara cuentan ya con combustible, pero no se descarta un nuevo desabasto de gasolina. Carlos Elizondo, quien representa a 800 empresarios gasolineros del país, advirtió que no hay garantía de que se mantendrán los inventarios en ese nivel mientras no se restablezca el suministro en otras entidades como Hidalgo y San Luis Potosí. Si bien en Guadalajara aparentemente ya hay una normalidad en otras entidades, prevalece el desabasto y para ellos es un indicio de que esto todavía continuará. El líder gasolinero señaló que si bien existe la promesa del gobierno federal de no dejar descobijada la ciudad, sí ha aclarado que la operación del ducto Salamanca el Salto, que es el que suministra de manera más rápida de combustible a la ciudad, podría interrumpirse nuevamente si se detectan tomas clandestinas. Esto, bueno, pues no hay garantía de que no vaya a ocurrir, aunque hay mayor vigilancia a lo largo del ducto, bueno, pues los huachicoleros no se van a quedar con los brazos cruzados o al menos no se puede esperar eso. El empresario estimó que entre 50 y 70 gasolineras todavía están cerradas en la ciudad como consecuencia de este combate contra el robo de combustibles, pero creo que este fin de semana ya reanudan actividades, claro, y no hay alguna contingencia. Lo que dice Carlos Elizondo es, sí, está llegando la gasolina, se está normalizando, pero el combate contra el robo de combustible continúa y si hay tomas clandestinas, el ducto vuelve a cerrar y entonces, pues, la llave se cierra también para la ciudad de Guadalajara. Hasta aquí mi representación. Bien, Dina, pues a estar al pendiente, a mantenernos cautelosos, por supuesto, ante cualquier eventualidad. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.